¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y hoy tenemos Players Cup. Nuevamente está la Players Cup número 4 y estamos participando. Y aquí les traigo algunas batallas. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que se habrán dado cuenta que no hay código. Y eso es porque la Players Cup todavía no se termina. Entonces, por esta ocasión todavía no les voy a dar el código del equipo, no les voy a dar los stats. Porque pues obviamente no quiero que lo usen todavía el fin de semana. Pero terminando, pues se los prometo que sí se los voy a pasar. Tuve ya algunas batallas, ya comenzaron. Este es el equipo como tal, si lo pueden observar. Eso sí, yo no tengo problema. Y pues bueno, la verdad es que va bien. Ha empezado bien y aquí les traigo algunas batallas. Les traigo tres de ellas, así que chequenlas completas. Vamos a darle. Excelente, tenemos una buena batalla aquí. Pero primero, la pregunta del día. Hazme saber aquí abajo en los comentarios si estás participando en la Players Cup número 4. Entonces, de ser así, dime qué tal te ha ido hasta el momento. Yo sé que todavía falta, pero de momento, ¿qué tal te va? Ahora, estamos observando aquí el equipo de mi rival. Tiene un Kyogre con Tornados. Algo común. Tiene también ahí al Metagross. El cual puede hacer una buena combinación ahí con el Tornados. Evidentemente, Kyogre, pues claro que le ayuda. Mi Rotom estaría muy bien si no fuera por el Kyogre, que es más rápido. Pero creo, Thundurus de hecho, si se dan cuenta, se puede cargar prácticamente a casi todos. Puede hacer muchísimo daño a cualquiera, así que vamos a meterlo. Yo creo que junto con Whimsicott es una buena opción porque... Debo de meter a Whimsicott porque no quiero que él haga un Tailwind. Y en la parte de atrás, Calorex con... Estoy entre Umbreon o IndyD. Yo creo que IndyD nos puede ayudar. Porque en caso de necesitar redireccionar, pues entonces podemos usar aquí al IndyD. Y pues bueno, el IndyD también tiene el Dazzling Green para hacerle algo de daño al Urshifu. Vamos a ver qué tal nos va en esta Players Cup número 4. La selección, pues ahí acumulando puntos. Y ver qué tantos podemos acumular para avanzar a las regionales. Tornados con Metagross. Tenemos aquí. Ok. Mi rival puede hacer dos cosas. Que es el Tailwind, que veo poco probable porque yo también puedo hacer el Tailwind. Y la otra es que puede hacer un Breaking Swipe. Entonces, puedo golpear tal vez con mi Tornados. Me podría tirar al Tornados tal vez. Pero, ¿saben qué? Creo que también puedo aventarme un Fall Play. Aprovechando que lo tengo, porque creo que se va a aventar ese Breaking Swipe. Y puede activar el seguro de habilidad del Metagross. Sí, estoy muy tentado en tumbarme al Tornados para que no active este seguro de habilidad. Pero igual y lo podemos dejar que lo active. Max Darkness. Vámonos por el Fall Play. Espero que me salga. Y un Dazzling Gleam. Entonces, ahorita creo que no necesito el Tailwind. Vamos a ver. Se avienta la forma Dynamax mi rival. Lo cual está bien. Y... Lo malo sería... Bueno, creo que ni tan malo. Porque si nosotros hacemos un Fall Play. Y él no hace un Breaking Swipe. Entonces, como quiera le bajamos buen daño ahí al Metagross. Le rompemos el Sash a Tornados. Lo cual es bueno para Calorbex. Brutal Swing. Ahí está. Perfecto. Tornados también fue más rápido. Así que esto viene demasiado, demasiado bien. Estoy sacrificando a uno de mis dos Pokémon. No sé quién va a atacar. Aquí está el Fall Play. Se viene la buena jugada. Bajándole buena cantidad de vida a este Metagross. Ahora un McRockfall. Yo creo que va para el Tornados. Ahí está. Efectivamente. Nos lo van a tumbar. Pero creo que estamos muy, muy, muy bien posicionados aquí. Tornados hizo... Digo, Thundrus hizo un buen trabajo. Bajándole tanta vida ahí al Metagross. Y... Aunque le rompieron el Sash a Whimsicuts. Creo que nos ayudó a posicionar bien aquí. Porque Calorbex. Pues ya se puede tumbar a ambos. De un solo golpe. Prácticamente. Ahora yo creo que puede ser algo obvio. Aquí pues alguna protección por parte de mi rival. Supongo que en Metagross. Pero bueno, me voy a aventar este Astral Barrage. Y vamos a hacer un Tailwind. Porque es probable que el Tornados también lo haga. Entonces no queremos ser más lentos. Igual y le puedo aventar un Taunt. Pero si tiene Mental Air. Pues él va a agarrar la ventaja. Cosa que no me conviene. Hay algunos Tornados que sí tienen la... La menta esta. Para que no se queden taunteados. Ahí está la protección de Metagross. Pero a Tornados nada lo va a salvar. No hay ninguna protección. No hay tampoco ningún cambio. También se aventó el Tailwind. Ok. Contrarrestamos muy bien con el de nosotros. Y ahí está este Astral Barrage. Que lamentablemente no le vamos a hacer daño al... Al Metagross. Pero sí nos tumbamos al Tornados. Nos subimos el ataque. En el siguiente turno me puedo aventar otro Astral Barrage. Aunque. Eso sí. Puede meter tal vez mi rival a... A Urshifu. Y eso me puede hacer un Soccer Punch. Cosa que no me gustaría. Vamos a ver. Ahí está el Urshifu. Lamentablemente. Tampoco quiero protegerme. Vamos a hacer un Max Guard. Para que no me puedan atacar. Y hagamos un Dazzling Dim. A ver si lo puedo dejar en el punto del Focus Ash. A Urshifu. Y con esto. Entonces. Pues bueno. Ya que caiga el Urshifu. Y mi Calorex. Va a estar. Muy muy bien posicionado. Se va a quedar el Metagross. Que ya se le va a terminar la Dynamax. Así que. Bueno. Vamos a ver aquí como quiera. Qué es lo que sucede. A ver qué hace el Urshifu. Espero. Que se aviente un Soccer Punch. Eso me ayudaría mucho. Hacia el mismo. Calorex. Pero bueno. Vamos a protegernos. Ya sabemos que no le van a hacer absolutamente nada. Urshifu. Pasa la protección. Pero no el Max Guard. Cuando estás en Dynamax. Él también se protege. Nos está leyendo aquí. Hubiera estado muy muy bien. Un Astral Barrage. Y nos hubiéramos tumbado. Ahí al. Al Metagross. Lamentablemente lo va a soportar. Pero. Creo que no está tan mal. Creo que no está tan mal. Si bien ese Metagross está muy poderoso. Creo que aún así está bien. Porque la arena va a romper el Sash de Urshifu. Mi rival debe de saberlo. Y creo que podemos atacar sin ningún problema. Pues ya a este Pokémon. Metamos a IndyD. Para redireccionar cualquier golpe. Probablemente. Claro. De este Metagross. Y lo bueno es que no se pueden aventar el Soccer Punch. Entonces no hay prioridades aquí. Por parte de mi rival. Y prácticamente. Creo que tenemos que hacer. Sí o sí. Un Maxquake hacia el Urshifu. Se acaba de proteger. Así que lo vamos a poder golpear fácilmente. Igual y lo puede regresar. Pero haríamos buen daño al que entre. Y hagamos un Follow Me. Para que Metagross. Pues bueno. Golpee al IndyD. Capaz si el Metagross se protege. Eso estaría muy bien. La verdad. Dudo que se proteja. Dudo que piense que vamos a atacar al Metagross. Porque el Urshifu es la amenaza. Y mi rival sabe que debo de terminar con esa amenaza. Así que vamos a ver qué hace. El Urshifu va a caer sí o sí. De un Maxquake. Ya no tiene el Sash. Estamos a más uno. Lo va a regresar. Lo cual viene bien. También sacando a Kyogre. Ok. Pues bueno. Le vamos a hacer buen daño a Kyogre. Que yo creo que Kyogre sí lo aguanta. Urshifu no tiene buena defensa especial. Kyogre sí. Pero. Creo que está bien por mí. Creo que por mí está bien. Se viene este Maxquake. Que vamos a golpear. Hacemos muy buen daño al Kyogre. Nos subimos la defensa especial. Y nos queda solamente un turno de Dynamax. Eso sí. Vamos a ver si el Metagross logra tumbarse a mi Indie. Un Iron Head. Uy. Excelente. Con 12 de vida. Perfecto. Ahora tenemos que tumbarnos creo yo sí o sí al Metagross. Porque necesito al Indie para cuando salga el Urshifu. Creo que lo necesito al Indie. Entonces. Kyogre la verdad es que no le tengo miedo. Ya le bajé buena vida. Y creo que si hacemos un Maxquake. Nos vamos a subir bien la defensa especial. Lo cual hará que Kyogre pues no haga tanto daño. Aunque sí está la lluvia. Y con Indie. Dyn. No sirve de nada un Follow Me si se avienta un Origin Pulse. Así que vamos a protegernos. A ver si no. No creo que regresa Metagross. Y si se protege. Creo que como quiera me lo tumbo. Y es mejor un Maxquake. Porque si lo regresa. Le hago buen daño al Urshifu. Que vemos que no lo va a regresar. Ok. Entonces. Pues obviamente. Esto le va a hacer buen daño. Nos subimos la defensa especial. Para que Kyogre haga. Menos daño. Veamos que hace el Kyogre. Origin Pulse. Quiero pensar. Para golpear a los dos. Tumbarse al Indie. Y bajarle un poquito de vida también al Calyrex. Mi Calyrex ya está más 2. Entonces. Esto también es algo muy bueno. Un Scout. Ok. Eso no nos va a hacer mucho. Y se terminan los Tailwind. Se termina mi forma Dynamax. Va a salir el Urshifu. Y. Creo que aquí ya la tenemos 100% ganada. Porque como estamos a más 2. Si estamos a más 2. Un Astral Barrage. De todas maneras se va a tumbar al Urshifu. Lamentablemente. El solito se quitó la. El Focus Ash. Así que. Creo yo que el Astral Barrage. Este lo puede tumbar. Por si las dudas. Lo voy a combinar con un Helping Hand. El Kyogre es definitivo. Que se cae Urshifu con el Helping Hand también. Así que. Con esto. Deberíamos de ganar. El Urshifu. Aunque lo resista. No. No creo que. Lo aguante. Aunque sea no muy eficaz. Aquí está el Astral Barrage. Y el Urshifu. No creo que aguante. Como dije. No puede hacer el Soccer Punch. Excelente. Perfecto. Si nos tumbamos al Urshifu. Muy bien. Pues obviamente. Vida Esfera. Helping Hand. Más 2 de ataque especial. Un ataque con Staff. Pues bueno. Calyrex es muy muy poderoso. Y esto. Pues bueno. Prácticamente ya es GG. Nos vamos a poder tumbar fácilmente al Kyogre. Hagamos otro Helping Hand. Y evidentemente no lo podrá aguantar. Cancela mi rival la batalla. Perfecto. Y este fue el poder de Calyrex. En la Players Cup. Un Zacian. Tenemos ahora. Con un equipo de agua. Con el podito de Kingdra. Ok. Supongo que también es para los ataques de tipo Fuego. Entonces. Creo que Rotom vendría bien. Pero nuevamente. Un equipo de lluvia. No le ayuda. Calyrex puede hacer un buen daño. Se me hace que este Dragapult es Focusage. Lo veo muy probable. Muy muy probable. Wimsicott. Tal vez sea importante en caso de necesitar el Tailwind. Porque tal vez el Thundurus pueda ser un Max Airstream. Y esto evidentemente no me ayudaría si se sube la velocidad. Entonces creo que nos puede servir. Umbreon. Sirve prácticamente con todos. Menos con el Zacian. Creo. Me siento cómodo con Umbreon. Menos por el Zacian. Claro está. Indie D. Creo que aquí. No sé qué tanto puede hacer el Indie D. La verdad. Vamos a meter a Calyrex Wimsicott. Para el Tailwind. Yo creo que sí. Me meto a Umbreon. Y al final pues Thundurus. Creo que puede hacer también un buen daño. Si Landrus lo intimida. Pues se va a hacer también ahí. Pues un. Se va a subir el ataque. Lo cual a fin de cuentas. Creo que sí nos va a beneficiar. Vamos a ver qué tal nos va. Si mi rival saca a su Kingdra. Pues bueno. Entonces tendríamos que estar. Superándolo en velocidad. Con el Astral Barrage. Y con el Tailwind. Thundurus y Dragapult. Ok. Podrá venirse. Tal vez un. Tal vez se venga. Un Max Airstream. Supongo que por parte del Thundurus. No me conviene. Claro está. Hacer Dynamax a Calyrex aquí. Me conviene más hacer el Astral Barrage. Pero lo que no sé. Si aventarme ya un Tailwind. O sea mejor. Tal vez un Helping Hand. Dragapult. Muy probablemente. Como dije. Es Focus Ash. Pero. En donde no. Nos lo vamos a tumbar. La cosa es. El Thundurus será. Chaleco Asalto. Será Vida Esfera. Igual y el Tailwind. Viene bien. Por si se avienta. El Max Airstream. O. Igual y el Helping Hand. Porque si se hace Dynamax. Pues prefiero bajarle. Buen daño. Al Thundurus. Así que vamos a ayudar aquí a nuestro Calyrex. Es más rápido que todos. Igual y todavía no es tan necesario. Eerie Impulse. Que tiene este Thundurus. Es el Thundurus con Prankster. Uf. Y nos engaña aquí. Lamentablemente. Pues bueno. Creo que de todas formas. Gracias al Helping Hand. Va a hacer ahí. Pues un buen daño. Dragapult. Se queda en el punto del Focus Ash. Y le bajamos prácticamente la mitad de la vida al Thundurus. Así que. Creo que por mí está bastante bien. Se viene ahora un Phantom Force. Y definitivamente. Metamos a Umbreon. Porque el Phantom Force. Creo yo que irá para allá. Y vamos a hacerle un taunteo. A este Thundurus. Para que no empiece con cosas. Que si quiere atacar ataque. Pero que no empiece con. Con Eerie Impulse. Que no empiece con Taunt. Que no empiece con sus cositas molestas del Prankster. Así que. Debería. Uf. Se va a comer la valla. Calorix no le permitía. Tiene entonces Citrus Berry. Y mi rival debería estar atacando al Calorix. Con el. Con el Dragapult. Estaría muy bien. La jugada se ataca a Whimsicott. La verdad. Pero bueno. Ahí está el Phantom Force. Para Umbreon. Que lo va a resistir. Excelentemente. Bien. Y un Thunder. Por parte del Thundurus. Que va a esquivar. Mi Umbreon. De todas maneras. No sé que tanto daño. Lo hubiera hecho. Umbreon aguanta muy bien. Aunque un poquito más. La defensa física. Pero bueno. Yo creo que me puedo aventar. Un Snarl. Para tumbarme al Dragapult. No sé que vaya a hacer ahora. El Dragapult. Con uno de vida. Que le queda. Tal vez un. Dragondart. Supongo. No lo sé. No sé si meter el Tailwind. De una vez. O yo creo que. Igual le atacamos. Bajarle un poquito más de daño. Al Thundurus. Igual le podría. Ayudarnos. Podría venir bien. Va a regresar al Thundurus. Ok. Por Zacian. Lamentablemente. No le vamos a hacer. Tanto daño. Pero. A ver si nos tomamos. Allí al Dragapult. Phantom Force. Ok. Se va a esconder. Atrás del Phantom Force. No le vamos a hacer mucho. Y no sé. No sé. No sé qué tanto. No sé qué tanto. Pueda hacer este. Este Zacian. La verdad. Le bajamos ahí un poquito de daño. Igual ya estaría bien. Si Zacian nos tumba a uno de los dos. Creo que no me quejaría la verdad. Porque necesito un cambio libre. Para que entre mi Calorex aquí. Así que vamos a aventarnos un Fall Play para el Zacian. Creo que eso es lo que más daño le puede llegar a hacer. Y con Whimsicott. Yo creo que un Dazzling Gleam. Para bajar un poquito más de daño. Y quitarnos ya de encima al Dragapult. Puede ser también una opción. Zacian yo creo que se va a aventar un Sacred Sword para el Umbreon. Creo yo. Vamos a hacer el Dazzling Gleam. Esto va a tumbar al Dragapult. Aquí está el Phantom Force. Que no llega ni siquiera al punto del Sash. Lo cual está bien por mí. Así que Dazzling Gleam ya se va a tumbar a este Dragapult molesto. Quita un poquito al Zacian. Pero espero que ahorita el Astral Barrage pueda hacerle un buen daño. Se viene un Playoff que va para el Umbreon. Que me lo van a tumbar. Lo cual veo muy bien. Para ser honestos. Me parece bien que me lo tumbe. Metamos a Calyrex. Y creo que Calyrex puede aventarse un Maxquake sin ningún problema. Viene el Thundrus. Se puede aventar un Maxquake sin ningún problema para este Zacian. Calyrex es más rápido. Así que se lo puede llegar a tumbar. Si hace algún cambio pues está bien. Cualquier Pokémon recibiría buen daño en realidad. Y vamos a hacer un taunteo al Thundrus. Claro que sí. Y como no. Aventémonos este Maxquake para el Zacian. Que 100% se lo va a tumbar. Y un taunteo para el Thundrus. Porque sabemos que tiene el Eerie Impulse. Que muy probablemente tal vez vaya a intentar hacer para Calyrex. Así que pues bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Si Zacian se protege. Creo que tampoco es tanto problema. Se protege el Zacian. Porque pues le quitaríamos un poquito más de daño. Pero de todas maneras en el siguiente turno me lo puedo tumbar. Ahí está el taunteo del Whimsicott. Y a ver qué intenta hacer ahí el Thundrus. Y claro que sí. Nos iba a intentar bajar otra vez el ataque especial. Pero no, 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 no. Ya sabías que tenemos el taunteo. Así que no te iba a servir dos veces esto. Nos vamos a tumbar aquí al Zacian. No subimos la defensa especial. Lo cual ayuda bastante bien. El Thundrus ya ni siquiera se puede llegar a proteger. Así que tenemos libre ese lado. Para llegar a atacarlo y tumbarlo fácilmente. Pero bueno, primero vamos a ver también. Cuál es el último Pokémon que le queda a mi rival. Es Landorus. Estamos a más uno. Estamos a más uno. Y creo que necesitamos hacer un Max Phantasm hacia el lado de Landorus. Junto con un Helping Hand. Se me hace que sí nos lo tumbamos. La verdad no estoy 100% seguro. Pero aunque sea a South Best deberíamos de tumbárnoslo. O mínimamente quitarle demasiada vida. Atrás tenemos a Thundrus. Así que pues Thundrus no es como que vaya muy bien contra Landorus. Así que hay que cargarnos más a este lado. Al lado de Landorus. Porque Thundrus contra Thundrus gana el mío. Creo yo. Pero bueno, vamos a ver Helping Hand. Max Phantasm. Un ataque muy poderoso. Estamos a más uno. Adiós a Landorus. Excelente. Si tenía el chaleco asalto. Uy, un crítico todavía. Creo que ese crítico no importa tanto. Si acaso tenía el chaleco asalto quizás importa un poquito. Le hubiera quedado muy poca vida. Estoy seguro. Pero si no lo tenía. No había forma que lo aguantara. Eso sí. Vamos a ver qué hace ahí el Thundrus. Un Thunder. Que no le quita nada a Calarex. Gracias a nuestro boosteo en defensa especial. Se queda solo el Thundrus. Y aquí la tenemos ganada. Nuevamente hagamos un Max Phantasm. Eso se va a tumbar al Thundrus 100%. Y pues bueno, un Dazling Grimm. O cualquier movimiento en realidad. Cancela la batalla. Claro está. Y ganamos también esta batalla. Calarex es un Pokémon bastante, bastante poderoso. Tumbándose a bastantes aquí del rival. Tenemos un Calarex también. Pero la ventaja que veo es que él no tiene a Whimsicott. Pero sí tiene manera de meter aquí el Trick Room. Cosa que probablemente mi rival puede intentar. Entonces puede ser importante intentar Thauntear. Hacer un Thaunte hacia el lado del rival. Pero lamentablemente tiene también Indie D. Una opción que tiene mi rival puede ser Indie D. Para que con esto se haga un Follow Me. Haga un Trick Room. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Calarex, Whimsicott, Umbreon. Y por último yo creo que Rotom. Porque está este caballito. Entonces Rotom creo que puede hacer ahí como quiera un buen daño. Bueno, resistiría prácticamente cualquier cosa. Menos el de Calarex. Pero bueno, vamos a ver con qué comienza nuestro rival. Si saca de todas formas. No le conviene al 100% empezar tampoco con su... Con su Dust Clubs. Pero bueno, vamos a ver. Indie D. Calarex. Ok. No sé qué tan bueno sea esto. Para ser honesto. Porque pueden hacerle buen daño aquí a mi... A mi Calarex. No sé si este... Glastrier sea o no chaleco asalto. Puede ser ahí una opción. Pero se me hace que el Expanding Force de todas maneras pueda hacer ahí un buen daño. Se me hace que pueda hacer un buen daño. Y viendo que mi rival sí metió a Glastrier. Pues puedo hacer este Expanding Force. Y puedo aventarme quizás la Dynamax con el Rotom. Yo creo que sería lo mejor. Un Expanding Force. Junto con... Junto con... Tal vez un Helping Hand. Mi rival me dio el campo psíquico. Así que hay que aprovecharlo prácticamente. No tengo miedo de ser más lento. Así que... Mi rival se va a hacer Dynamax. Tal vez así sí aguanta. Va a aguantar... Lamentablemente va a aguantar este Expanding Force. Pero creo que aún así le podemos hacer buen daño. Vamos a ver qué tanto le quitamos. Si le quitamos poco... Pues quiere decir que es chaleco asalto. Recordemos que es Helping Hand. Más Boosteo. Más Stab. Más Life Orb. Así que creo que aún así debería de ser buen daño. Vamos a ver. Expanding Force. ¡Uy! La mitad de la vida. Prácticamente. Le quitamos la mitad. Lo cual viene bien. Un Expanding Force también por parte de Lindy D. Y... Perfecto. Wimsicott aguanta con 9 de vida. Se vieron Max Hailstorm. Que yo creo que va para... Ahí está. Para nuestro Calor X. Lo vamos a perder. En el turno número 1. Lo cual no es bueno. Pero... 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 Tenemos a Rotom. Entonces... No estoy mal posicionado. No estamos mal parados aquí. Se sube el ataque. Lo cual no nos conviene. Claro. Pero... Vamos a ver. Wimsicott... ¡Uy! Lo aguanta. Lo aguanta con 1 de vida. Y esto es excelente. Rotom. Aquí. Lo que puede hacer es un Max Flare. Mientras que Wimsicott se avienta un Dazzling Gleam. Entonces... Vamos a hacer esto. Nos podemos tumbar... Al... Al Glass Fear. Y el Dazzling Gleam. Pues se va a tumbar ahí al Indy D. Primero lo tumba... Mi Wimsicott. A ver si nos avienta... Un Follow Me. Que es probable que mi rival lo pueda hacer. Aunque le conviene más proteger. La verdad. Un Follow Me no le serviría. Porque el Dazzling Gleam se lo va a tumbar. Y luego Rotom lo tendrá libre para atacar ahí al... Al Glass Fear. Pero como se me hace que si es chaleco asalto. Se me hace que este Glass Fear no se puede proteger. Básicamente. Y lo bueno también es que vamos a quitar el granizo. Lo cual permitirá que nuestro Wimsicott sobreviva. Y... Pues en el siguiente turno meter el Tailwind. Vamos a ver... Pues la teoría es esta. Vamos a ver si funciona o no. Todo depende, claro, de tumbarnos a Glass Fear o no. Ahí se viene el Follow Me. Lo cual es obvio. Para que el Rotom no ataque allá. Pero... Lo que no sabe mi rival es que tenemos Dazzling Gleam. Nos vamos a tumbar ahí al Indie Dee. Un poquito de daño también al Glass Fear. Lo cual siempre viene bien. Y aquí se decide... Max Fear, por favor, túmbatelo. ¡Excelente! Nos tumbamos al Glass Fear. Lo cual viene muy bien. Vamos a quitar el granizo. Nuestro Wimsicott va a sobrevivir. Y pues podemos aventarnos un Tailwind. Lo cual a fin de cuentas nos va a ayudar. Nuestro Rotom puede atacar y superar en velocidad. Pues prácticamente a cualquier Pokémon que tenga mi rival. Bueno, tal vez Rey LX no. Si es que lo tiene. Dos Clops. Y Calarex. Ok. Pues bueno. Yo creo que... Un Tailwind está bien. Mi rival revisa nuestros objetos. Yo creo que un Tailwind viene bien. Y atacar a Calarex. Porque el Umbreon que tenemos atrás le hace frente a este... A este Dust Clops. Entonces hagamos esto. En teoría mi... Mi Rotom debería ser más rápido. O tal vez no. Astral Barrage. Ahí está. Si es más rápido. Se me hace que es Choice Scarf. No estoy seguro. Pero se me hace que es Choice Scarf. Pero bueno. De todas maneras nos lo vamos a tumbar ahí al Calarex. Con un Max Flare es suficiente para tumbárnoslo. Excelente. Nos tumbamos ahí al Calarex. Y tenemos en la parte de atrás a Umbreon. Así que no hay forma. No hay manera. De que este... Este Umbreon vaya a perder contra Dust Clops. Vimos de hecho que mi rival hizo un Rock Tomb. Pues obviamente hay la combinación con su... Con su... Glass Fier. Que entonces Glass Fier era seguro debilidad. Porque el Rock Tomb se lo activa. Básicamente. Y aquí pues yo creo que vamos a hacer un Jaunt. Solamente para dormirlo. Por en caso de que sobreviva. Y pues bueno. Mi rival ya canceló. Pero él sabe que no se puede tumbar a Umbreon de ninguna manera. Y con esto pues bueno. Ganamos la batalla. Creo que el equipo está funcionando bastante bien. Excelente. Así que espero que les haya gustado. De ser así. Pues bueno. Dame la manita arriba. También ponme en la parte de los comentarios. Pues bueno. Que tal te va a ti. De momento. En la Players Cup número 4. Voy a estar leyéndote. Y si no estás suscrito. Píquele aquí. Activa la campanita. Porque todavía faltan videos. Sobre. Este. Esta Players Cup número 4. Así que espéralos. Que tengas. Excelente tarde. Y hasta luego. Solo. ¡Gracias!